Diputado, se cierra hoy o se culmina una sesión de la Duma Departamental. ¿Cuál es el balance que usted da? Positivo. Positivo porque precisamente los proyectos que se aprobaron son los proyectos que hoy necesita el gobierno departamental para que cumplir al pueblo cesarense. Los que siempre hemos criticado constructivamente que la plata tiene que llegar a la parte más necesitada que es el pueblo, los pueblos más apartados. Las obras, queda en concreto el tema del Estadio de Valle del Parque. El Centro Histórico de la Música Vallenata queda de manera concreta. El tema de las diferentes pavimentaciones que hay que hacer en el departamento queda con los dineros asegurados, producto de las ordenanzas que se aprobaron. Yo pienso que nosotros, los debates que hicimos, son debates de control político muy fuertes y que los necesitaba el pueblo cesarense y que obviamente para eso nos elijan a nosotros acá, no para estar callados, sino para hacer los debates que hoy está necesitando el departamento del Estado. Entonces, creo que en este segundo periodo juegan de manera concreta, debates de manera propositiva y aprobación de ordenanzas. Ahí se fusiona la acción de una asamblea dinámica, una asamblea muy comprometida con el departamento del César. Pero todavía hay molestia de los estudiantes de la universidad con sus becas. ¿Cuándo se va a culminar? ¿Cuándo ellos van a tener asegurados sus becas cada vez que terminen un semestre? Bueno, jalón de oreja. Nosotros le pegamos al gobierno departamental, porque entre otras cosas nosotros somos propositivos, pero al mismo tiempo somos realistas con el gobierno departamental. Creo que usted es testigo de las mesas de trabajo que hizo la corporación, la asamblea del departamento del César, que no nos toca hacer el proyecto de ordenanza. Si no hicimos las mesas con el objeto que los estudiantes supieran cómo tiene que venir la reforma, está en deuda el gobierno departamental. Creo, extraoficialmente me he enterado que a partir de mañana comenzamos sesiones extraordinarias y ya presentan el proyecto de ordenanza de César. Yo estoy totalmente de acuerdo con los estudiantes en que no se haya aprobado todavía. Aquí hicimos un debate donde hicimos el compromiso del 15 de julio, con el objeto de que estuvieran ya los convenios firmados. Entonces la idea es decirle al gobierno que nos apure en ese aspecto. Cuarto, el objeto fundamental que para que, dice que son cuatro días de sesiones extraordinarias a partir de mañana con el objeto de darle aprobación al proyecto de ordenanza. Esperemos que sea así para cumplir a los estudiantes de la educación superior en el departamento del César. ¿Qué cree usted que no se logró en este tiempo, en este tiempo de sesiones? Uno, el tema de la educación superior, el tema fue de César, es una deuda. Nosotros terminamos el segundo periodo de sesiones ordinarias con esa deuda con los estudiantes de la parte superior del departamento del César, de educación superior, terminamos porque lo que esto era para que estuviera aprobado. Esa es una de las lunares de estas sesiones ordinarias del segundo periodo. Yo pienso ir a más municipios, ir a más municipios. Fuimos a dos municipios nomás en este segundo periodo. La idea es que en el tercer periodo podamos ir a otros municipios porque es que el César son 25 municipios, no es un solo municipio. Entonces tenemos que hacer el proceso de descentralización de la asamblea para ir a cada uno de los municipios del departamento del César.